Buenas a todos, aquí Grace y hoy vamos a empezar con el segundo capítulo de Sgt Simulator, es decir, la segunda operación Pues vamos a operaciones y vamos a hacerlo Miramos, esto es un trasplante de riñón, muy divertido Joder, sal mantita, la manta siempre me da problemas, no se como manta Bueno, como recomendación personal, para usar el bisturí que vamos a usar va a ser el del medio que estaba aquí A ver si lo cojo, a ver si lo cojo, este, perfecto ¿Por qué? Porque este es el mejor, es finito, ya lleva mucho Hacemos un corte ahí, donde esté esa marca roja, ahí Y aún más aún es por aquí, no me sé, el lugar exacto es por aquí Vamos, vamos, pues nada, no sé qué cortar A ver, ahora lo cojamos de otro lado, giramos la muñeca y a cortar por aquí No, se quiere cortar Pues vamos a otro punto, siempre hay que cortar por los puntos que son más rosaditos Si te das cuenta Por aquí No, no quiere cortarse Vamos Ahí, ¿ves? Cortado Ahora, el otro punto está por aquí, exactamente está por aquí, cerca Pues nada, nos hay que cortar Jopetas Ahí, cortado, perfecto Antes de que se vuelva de sangre más Vamos a dejar este bisturí porque es el mejor Y vamos a usarlo más veces Cogemos la jeringuilla Y a cláusula en el oído Vamos Vamos, vale, perfecto Pues ahora, como veo que el paciente tiene frío Vamos a ponerle esto De bufanda A ver Tiramos Y bufandita A ver Un ladito para acá Joder, vamos Un ladito para acá, otro para allá Y a remeterla bien Que si no pasa frío Bueno, esto es un logro también Se va a girar la cara Para que entre mejor Vamos Perfecto Perfecto Ahora Vamos a ver Apartamos esto No me apetece estar drogado Ahí, perfecto Ahora, ya quitamos el bisturí Pues ahora cortamos por la parte de aquí Perfecto Y salta Ya, con mucho cuidadito Cortamos en la boca y el estómago A ver si puedo hacerlo Sin matar de más el paciente Ahí, perfecto Y se va el estómago también Volvemos a dejar este bisturí Os lo recomiendo realmente Que cojamos ese bisturí Es el mejor Ya que es fino Y es bastante largo Si lo coges por el mango Te permite cortar todo Es el más largo que hay Y aparte es finito Y no te esfriere con nada Vale Ahora Esta parte Tiene su pequeña complicación ¿Por qué? Bueno, dejadme primero coger el estómago Ahí, perfecto Qué complicación Porque estas costillas de aquí Pueden molestar o no Las puedes cortar o no También depende de si De si te apetece tenerlo más fácil o no Es un riesgo Porque desangras demasiado al paciente Y si has fallado demasiado en lo otro Te recomiendo que las dejes Te resultará un poquito más difícil acercarte Pero ya está Cogemos esto Vale Ahora volvemos a coger El bisturí Con cuidado no pincharnos Vamos Vamos Con dos deditos Fíjate a ser Joder Está rebelde Espera Voy a quitar esto Ahora al final Ahora al final Los enseñaré Cómo Cuándo es Cómo estás drogado Por curiosidad A ver Cogemos esto aquí El bisturí No se quiere coger Vamos Amigo Vamos Ahí Vale Y cortamos La unión Entre el riñón Y la cosa amarilla Vamos La ¿Cómo se llamaba? No sé El conducto ese Y cortamos Vale Hasta que veas Que se mueva Vale Ya está cortado Perfecto Ahora Ya no vamos a necesitar más el bisturí Pero por manía Se deja ahí Ahora vamos a cortarle la hemorragia Si nos deja Coger la jeringuilla No un bisturí O escalpelo A ver Vamos Ahí Perfecto Toma Empieza a sangrar Qué bonito Vamos a manchar todo de sangre Sangra 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 Yo me quiero manchar la mano Trololololo Ojo Ya no sangra Bueno No pasa Ahora cogemos El riñón Ese riñón Es el más difícil de coger En teoría está soltado Pero Eso es en teoría Ahora en la práctica Vamos a ver si está soltado O no Porque a mí a veces me ha pasado De que parece que se corta Y al No puede se mover muy bien de ahí No se corta al final Te da la sensación Y la liamos Vamos riñón Ay madre Joder Vamos Vale Ahora un truquillo Para quitar ese Ese riñón Cogemos un boli O un lápiz En este caso Cogemos este lápiz Lo cogemos A ver Vamos Ahí Y empezamos a borcar con él En el riñón Parece ser Que Todo lo que no se herramienta Si tú lo introduces ahí No hace daño Es decir Que podemos usar esto Para empujar el riñón Y sacarlo Porque sacarlo ahí Con la cosita esta verde La cosita esta verde No se dobla ni nada Es decir Que te vas a estar chocando Con ella Todo el rato Es decir Es un incordio Y te es más cómodo Cogerlo aquí Que cogerlo en En esa cavidad Que aparte Tienes las costillas Bueno está Bueno Si se te queda justo aquí En la skin Es un coñazo Porque es difícil cogerlo Pero se termina cogiendo Con paciencia y amor Se termina todo cogiendo Y si no pues Pasas de él Te vienes para acá Tienes Para que la operación Sea válida Tienes que meter Los dos riñones bien Es decir Primero voy a meter eso Porque es más complicado Y os voy a enseñar Como es cuando estamos drogados Vale Ese riñón está Prácticamente medio ya Solo hay que empujar Un poquito más para allá Vamos Vamos Riñón Empújate Vamos 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 Bueno De igual Vamos a drogarnos Metemos aquí Y nos pinchamos He dicho que nos pinchamos Vale Así es cuando estamos Bien Multicolor Fiesta Party hard Vale Ya está Ahora Ahora con mucho cuidado Vamos a la otra jeringuilla Y nos pinchamos también Para quitarse esto Es muy incómodo operar con esto Por eso os lo enseño Para que veáis ¿Ves? Y se quita Ahora cogemos el otro riñón Con cuidado Con toda la amenaza Y se tira Y joder Para variar este riñón Se quedan problemas Ahí está Perfecto Pues en 7 minutos 32 segundos Es como se Cambia uno Con los riñones Y el paciente Tiene 3 riñones A falta de un riñón Ahora tiene 3 Pues nada Espero que os haya gustado Y nos vemos hasta la próxima Hasta luego Gracias por ver el video Gracias por ver el video